¡Hurra! ¡Ya las tenemos todas! Ya dije lo que es, sí, qué figura ves. Pluto y yo trajimos cajas, el cubo es nuestro favorito. ¡Tengo una mascota igual! Ya dije lo que es, qué figura ves. Yo traje estas bolas, mi figura favorita es la esfera. ¡Tengo una mascota igual! Ya dije lo que es, qué figura ves. Yo traje mis panecillos, mi figura favorita es la pirámide. ¡Yo tengo una mascota igual! Ya dije lo que es, qué figura ves. Yo traje mis floreros, mi forma favorita es el cilindro. ¡Yo tengo una mascota igual! Ya dije lo que es, qué figura ves. ¡Oh, oh! Yo traje mis sombreros, porque mi forma favorita es el color. Déjame adivinar, ¿tienes una mascota igual? ¡Sí! Ya dije lo que es, y qué figura ves.